Stephen King es un escritor estadounidense nacido en 1947, considerado uno de los más exitosos y prolíficos del género de terror. King ha publicado más de 60 novelas y numerosos cuentos, muchos de los cuales han sido adaptados a películas, series de televisión y otras formas de entretenimiento. Bienvenido a Cultura en Corto, en donde aprenderás un poco de todo. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos. Stephen King ha logrado destacarse como un escritor exitoso debido a su habilidad para crear historias emocionantes y personajes realistas, su variedad de géneros explorados, su adaptabilidad a diferentes medios y su capacidad para abordar temas relevantes. Stephen King es uno de los escritores más prolíficos y exitosos de la historia, con una bibliografía que abarca más de 60 novelas y cientos de cuentos y ensayos. Algunas de sus obras más importantes incluyen Carrie, del año 1974. La primera novela publicada de King cuenta la historia de una adolescente marginada que descubre que tiene poderes telequinéticos. El resplandor, del año 1977. Un escritor y su familia se mudan a un hotel aislado en las montañas de Colorado, pero la soledad y el aislamiento hacen que el escritor pierda la cabeza. En 1980, la historia quedó inmortalizada en el mundo del cine de la mano de Stanley Kubrick, convirtiéndose en una de sus películas más icónicas de todos los tiempos. It, del año 1986. Un grupo de amigos de la infancia se enfrentan a un demonio disfrazado de payaso que acecha su ciudad natal cada 27 años. Gracias a este libro llevado al cine, nuestro miedo a los payasos fue mayor. ¿Cómo olvidar que esta es de las películas que más nos ha dado temor? Misery, del año 1987. Un famoso escritor es secuestrado por una fan obsesionada que lo obliga a escribir una nueva novela a su gusto. La milla verde, del año 1996. Un guardia de prisión es testigo de la bondad y el mal durante la ejecución de un preso en la década de 1930. La milla verde es el nombre que en una cárcel de Louisiana se le da al pasillo de la muerte, al que dan las celdas de los condenados a la silla eléctrica. La torre oscura, de los años 1982 a 2012. Una serie de ocho novelas de fantasía oscura que sigue al pistolero Roland Daschen en su búsqueda por la torre oscura, un edificio legendario que supuestamente es el centro de todos los universos. La niebla, del año 1980. Una novela corta en la que los residentes de una pequeña ciudad son atrapados en un supermercado cuando una niebla extraña y peligrosa cubre el área. El juego de Gerald, del año 1992. Una novela que sigue a una mujer que queda atrapada esposada a la cama después de que su esposo muere repentinamente durante un juego sexual. 22 de noviembre de 63, del año 2011. Una novela de ciencia ficción en la que un hombre viaja en el tiempo para intentar evitar el asesinato de John F. Kennedy. Estas son sólo algunas de las obras más conocidas y apreciadas de Stephen King, pero su carrera literaria abarca muchos otros títulos que han sido adaptados a películas, series de televisión, cómics y otros medios. Stephen King ha sido considerado un artista polémico por algunas de las temáticas que aborda en sus obras. Muchas de sus novelas incluyen temas oscuros y perturbadores como el terror, la violencia, el abuso y la enfermedad mental, lo que ha generado controversia y ha llevado a algunas personas a cuestionar su obra. Además, en algunas ocasiones ha sido criticado por el uso del lenguaje ofensivo y explícito en sus obras. Sin embargo, también tiene muchos seguidores y admiradores que aprecian su habilidad para crear personajes complejos y envolventes, así como su capacidad para mantener al lector en vilo a través de la trama de sus historias. ¿Ustedes qué opinan de este gran artista? ¿Gustan de sus obras? ¿O prefieren mejor otro tipo de películas? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y recuerda suscribirte para videos de cultura en corto.